¿Vas dónde estás? Vídeo mi corazón de la mano Así tu gloria vendrá Un preciosa pulsión, Señor Una revelación fresca Vídeo mi corazón de la mano Así tu gloria vendrá Oh, tu preciosa pulsión, Señor Una revelación fresca Vídeo mi corazón de la mano Y así tu gloria vendrá Señor Para este corazón Contaminado por el engaño Tú eres la única respuesta Tu presencia, Señor Tu presencia, Señor Habitar en los atrios de tu casa Encontrarnos contigo Tu aceite de la unción Es la única respuesta, Señor Señor Que podamos ver La gran necesidad Que tenemos Confesarla Con todo nuestro corazón Te necesitamos, Señor Oh, sí, Señor Amén Pueden sentarse, hermanos Amén 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 Un año Amén Y tres meses Atrás Fue la última vez Que yo estuve Aquí en Guatemala Vine para Recibir el seminario Del 2019 Hace un año Tres meses Cuando no teníamos idea ninguno de nosotros de lo que venía en un futuro cercano, planes se alteraron, proyectos cambiaron, pero hay algo mucho más importante que eso, corazones fueron expuestos, por alguna razón hermanos, lo que parece ser algo que nada más tiene que ver con la salud, ha expuesto corazones, si nuestros sentidos espirituales alcanzan a verlo y no estoy por favor entiéndame no estoy queriendo decir que mis sentidos espirituales son agudos, son ejercitados, absolutamente no, pero si alcanzamos por la misericordia a ver algo fue soltado en esta tierra el mundo ya no es el mismo la iglesia ya no es la misma, corazones han sido expuestos y creo yo hermanos que es hora de aferrarnos a la misericordia de Dios porque es lo único que va a hacer que terminemos en pie delante del hijo del hombre en aquel día no tenemos tiempo para platicar de esto, de cómo los hombres están aprovechando esta situación bueno situación que fue generada por el hombre también para tomar control de ciertas cosas, para tener el control y como les digo no tenemos el tiempo para platicar sobre eso, pero he notado una cosa es un reflejo siempre la condición de este mundo será un reflejo de la condición del pueblo de Dios quiero invitarlos a que veamos algo en el Salmo 84 quiero quiero ver con ustedes los anhelos del corazón como el corazón puede anhelar diferentes cosas pero hay un anhelo que es el anhelo correcto ahí en el Salmo 84 antes de leer algunos versos solamente vamos a leer lo que lo que en una Biblia hebrea sería el versículo 1 que en nuestras Biblias es solamente un título al músico principal sobre Hittit Salmo para los hijos de Coré Salmo para los hijos de Coré algunas traducciones lo ponen de esta forma Salmo de los hijos de Coré sea como sea que lo querramos tomar si es un Salmo para los hijos de Coré o un Salmo de los hijos de Coré es algo que tiene que ver con la vida de estos hijos de Coré Coré tuvo tres hijos los hijos de Coré fueron Asir Elcana y Abiasaf ese hombre famosísimo entre los creyentes por bueno no tan famoso más bien diríamos infame su fama es una mala fama porque todos nosotros y yo voy a aprovechar esa 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 situación que todos nosotros conocemos la historia de Coré si si alguno de ustedes no la conoce le ruego que tome tiempo después para leerla en el capítulo 16 de Números ahí va a encontrar una gran contradicción que tuvo que enfrentar Moisés porque este hombre Coré un un levita un descendiente de Leví si contamos nosotros las generaciones desde Adán este hombre era perdón desde Abraham cuando empezó el trato de Dios con su pueblo cuando empezó el pueblo de Dios desde Abraham este hombre era séptimo en esas generaciones Abraham engendró a Isaac Isaac a Jacob Jacob a Leví Leví a Coat Coat a Isar Isar a Coré y Coré engendró a estos tres hombres a Sir el Cana y a Biasaf el espíritu de Coré aunque él fue tragado vivo por la tierra el espíritu de Coré sigue vivo ese espíritu sigue siendo un peligro debemos de revisar esa historia debemos de entender esa historia entender en qué se desvió este hombre y sus aliados porque no era sólo él él consiguió el apoyo de 250 líderes principales del pueblo de Israel de diferentes tribus ellos tenían una queja ellos presentaron su queja en contra de Moisés Coré es la personificación de lo que es argumentar discutir quejarse no por los intereses de algo más que no sean los intereses personales en la queja de Coré no había un interés por el reino de Dios aunque por supuesto cada vez que alguien argumenta y tiene intereses personales siempre va a decir que lo que le interesa es el reino de Dios esta multitud Coré Datán Abiram dos hombres de la tribu de Rubén y 250 líderes de diferentes tribus se juntaron fueron con Moisés y le dijeron basta ya de vosotros basta ya toda la congregación todo el pueblo es santo entendemos el asunto todos somos iguales y ustedes se están enseñoreando de la congregación de Jehová ustedes están atribuyendo un papel superior a la congregación de Jehová basta ya que bonito suena verdad estamos aquí para defender al pueblo de Dios que está siendo abusado estamos aquí para defender al pueblo de Dios que está siendo maltratado oprimido por un líder que cada vez que dispone algo dice que Dios le habló cuando en realidad lo que está haciendo es aprovechándose de nosotros pongámosle pongámosle ojo a esta situación él es el líder quien es el sumo sacerdote su hermano la profetisa del pueblo quien es su hermana los sacerdotes por debajo del sumo sacerdote quienes son sus sobrinos aquí hay felino en cautiverio dicho de otra de una forma más corriente aquí hay gato encerrado aquí algo está sucediendo este hombre se está aprovechando ellos tenían quejas cada uno tenía quizás un reclamo específico fíjense habían 250 líderes de diferentes tribus tal vez el reclamo de ellos bueno y sin el tal vez porque esas palabras dejan verlo es qué diferencia hay entre nosotros y por qué tiene que ser la tribu de Leví la única que se puede acercar al santuario de Dios y por qué nosotros no si todos somos iguales o todos debemos ser iguales tal vez la queja de Datán y Aviram es que ellos se sentían agraviados porque su tribu la tribu del primogénito de Jacob había sido puesta a un lado y escogida la tribu de Leví para ser la tribu que se puede acercar para servir en el santuario la queja de Coré él era un levita él era pura sangre él era de la tribu de Leví entonces cuál es el reclamo de él cuál es la queja de este hombre qué es lo que él anhela yo creo que lo podemos ver en estos versos yo se los voy a leer nada más como les dije estoy aprovechando que todos conocemos esa historia para divagar un poquito por ahí y luego regresaremos a este salmo Moisés le dice a Coré directamente hablándole de Dios y le dice ¿por qué te pones contra Dios que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo procuras también el sacerdocio ahí está ahí está el asunto quiero ser el sumo sacerdote lo que yo quiero es ser el sumo sacerdote y que los míos sean los sacerdotes por tanto tú y todo tu séquito soy los que os juntáis contra Jehová pues Aarón que es para que contra él murmuréis estos grupos estas tres clases de persona que encontramos en esta gran contradicción que tuvo que enfrentar Moisés lo único que tenían en común era esto querían ser líderes querían posición y todo eso sabroso que la posición conlleva verdad que es poder autoridad ellos querían esas cosas cada uno de ellos aspiraba a una posición de mayor prestigio que la que tenían en ese momento estos hombres eran líderes del pueblo principales varones principales pero ellos querían algo más es algo hermanos que el corazón humano siempre anhela algo más los intereses de estos hombres no eran los intereses de Dios los intereses de su reino los intereses de estos hombres eran por autoridad por poder por una posición mayor que la que ellos ya tenían esto me hace recordar algo esto me hace recordar lo que la Biblia nos permite ver de algo que sucedió en los cielos había un querubín un querubín que cuando fue creado Dios lo hizo hermosísimo preciosísimo lo vistió de toda piedra preciosa había música el día en que este querubín fue creado por Dios pero saben que sucedió con él él en algún momento estimó que él era mucha cosa para tan poca posición en la que él estaba colocado y él aspiró a más y él dijo alguien como yo tiene que estar sentado al lado de Dios y es lo que voy a hacer junto a las estrellas de Dios voy a poner mi trono junto a los lados del norte ahí ahí me sentaré con el altísimo seré semejante al altísimo y que fue lo que sucedió fue echado por tierra y la biblia dice y el apóstol Pablo advierte hermanos que uno debe cuidar su corazón para que uno no caiga en ese lazo del diablo que estamos buscando nosotros hermanos que buscamos que anhelamos el texto bíblico nos da una imagen más clara de lo que estos hombres entendían por liderazgo ellos querían el liderazgo no sé si lo he hecho claro y están ustedes conmigo en la misma página estamos viendo lo mismo ellos querían el liderazgo ahora que entendían estos hombres por liderazgo pues ellos le dijeron a Moisés en el versículo 3 de ese capítulo 16 que los invito a leer más tarde si es que ustedes no conocen esa historia y si la conocen los invito a repasarla más tarde se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron basta ya de vosotros porque toda la congregación todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová porque pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová ese era el concepto la imagen que estos hombres tenían de lo que es ser líder para ellos un líder es alguien que está por encima para Moisés no era así Moisés la Biblia dice que era el varón más manso que había sobre la faz de la tierra este hombre representaba la mansedumbre la humildad este hombre no se enseñoreaba de nadie él estaba puesto en una posición para servir no sólo a Dios sino aquellos con los cuales él estaba caminando y es importante hermanos que cuando nosotros seamos puestos en alguna posición cualquiera que sea mira aunque te den a ti tú eres el encargado de sacudir aquí aunque seas encargado de algo que parece ser tan pequeño has sido puesto ahí para servir y si te dicen miren estos cuatro lo van a ayudar a usted a sacudir todo esto tú has sido puesto sobre esos cuatro para servir no para enseñorearte sobre sobre esos cuatro y si tú no aprendes este principio tan pequeño desde abajo desde que eres puesto a servir en cosas tan pequeñas vas a tener un mal concepto de lo que es liderar algo y cuando vayas recibiendo más y más responsabilidades y a lo que la mente humana le llama ir subiendo verdad vas a estar equivocado en tu manera de hacerlo por eso aunque sea tan pequeño lo que te pongan a hacer recuerda que no es para enseñorearte de aquellos que están debajo tuyo es para servir Moisés representaba eso la humildad la mansedumbre y estos hombres lo están acusando de enseñorearse sobre la congregación Jehová porque porque para ellos eso era ese era el concepto de liderazgo y eso es lo que ellos quieren podemos ver lo tremendo que es el corazón humano más adelante Datán y Abiram le expresan a Moisés algo es poco cuando él los mandó a llamar y ellos no quisieron ir ellos le mandaron a decir es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente ese era el concepto de lo que era ser líder para ellos solo los está mandando a llamar vengan quiero hablar con ustedes no vamos no vamos es poco que nos hayas traído de una tierra que fluye leche y miel no pudimos entrar esto sucedió después de Cades Barnea no pudimos entrar en la tierra nos mandas de regreso diciendo que Dios te dijo que abagar en el desierto 40 años nos haces volver de esa tierra no nos hiciste entrar y ahora te enseñoreas de nosotros imperiosamente solo porque les dijo vengan para que hablemos ese era el concepto que estos hombres tenían del liderazgo era por lo que ellos estaban luchando miren como una regla general si ustedes quieren comprender los motivos del resentimiento de alguien escuchen las acusaciones que plantea y ustedes van a conocer lo que quieren es así de sencillo cuando alguien está resentido y plantea su queja escucha la queja y vas a darte cuenta está ahí exponiendo su corazón y vas a entender lo que quiere y esto es lo que estos hombres querían queremos el liderazgo queremos uno quiere ser el sacerdote los demás quieren por lo menos ser los que lideran y pueden entrar en el santuario porque la tribu de Leví tiene que ser escogida y los demás puestos a un lado si todos debiéramos de tener acceso una gran contradicción presentaron otras demandas como el mismo texto nos permite verlo hermanos miren lo que dice por ejemplo Moisés Moisés le dijo al Señor no mires a su ofrenda ni a uno un asno he tomado de ellos ni a ninguno de ellos he hecho mal están acusando a Moisés de aprovecharse de su posición para sacar ventajas sobre ellos y Moisés dice Señor ni un asno he tomado de ellos después en el versículo 28 de ese capítulo 16 Moisés dice en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad están acusando a Moisés de haber hecho las cosas usando el nombre de Dios pero haciendo él lo que él quiere Dios me dijo así se debe hacer no recuerdan cuando consagró a Aarón su hermano como sacerdote él tenía que llamarlo y él dijo esto es lo que ha mandado Jehová y lo lavó con agua le puso las vestiduras hizo todo el ritual lo consagró como sacerdote pero lo que él le dijo al pueblo fue esto es lo que ha mandado Jehová este hombre usa el nombre de Dios diciendo que Dios le habló para aprovecharse para hacer lo que él quiere que gran contradicción que grandes acusaciones porque porque lo que ellos querían es hacer a un lado a Moisés poder acceder él como sumo sacerdote al santuario poder acceder los demás al santuario y por supuesto que nosotros pudiéramos sacar una idea muy romántica de eso que anhelo tenían estos hombres por los atrios de la casa de Jehová y así se pinta yo lo que quiero es ser útil al Señor porque así es el corazón humano hermanos tenemos la gran habilidad por esa condición de nuestro corazón tenemos la gran habilidad de torcer las cosas de jugarle la vuelta a las cosas para hacer lo que nosotros queremos y después todavía tenemos el gran descaro de pedirle al Señor que bendiga lo que nosotros estamos haciendo para Él que anhelamos hermanos que anhelamos una una queja que yo escuché en más de una ocasión no 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 mi iglesia no 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 estoy hablando de esto no en la iglesia en Dallas sino escuché en diferentes lugares a personas es es que quiero servir al Señor es que yo creo que no voy a tener la oportunidad nunca si no doy pasos si no hago algo nunca voy a tener la oportunidad quiero servir que buscamos hermanos ahora si regresemos a ese salmo 84 en antes de regresar a ese salmo quiero leerles nada más en números el capítulo 26 cuando se está dando unos datos ahí genealógicos dice en los versos 9 en adelante los hijos de Eliab Nemuel Datán Abiram estos Datán y Abiram fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra Jehová y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré cuando aquel grupo murió cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento y el verso 11 dice más los hijos de Coré no murieron Los hijos de Coré están entre aquellos que oyeron la advertencia de Moisés apártense de esos hombres apártense de sus tiendas apártense de sus cosas apártense pónganse a pensar hermanos en la en la gran decisión que estos tres hombres tuvieron que tomar en ese momento nuestro papá tiene una causa y la ha presentado mi papá se ha presentado en contra de Moisés mi papá tiene una causa tiene a mucha gente apoyándolos y logró poner a toda la congregación en contra de ellos de Moisés y de Aarón y ahora Moisés dice apártense pero estos tres estos tres decidieron no seguir el camino de su padre fíjense hermanos cuántos aquí tienen familiares cercanos vivos todavía yo ya no tengo mis padres pero tenemos familiares cercanos vivos y qué harías tú si tu familiar cercano tiene una causa tiene una queja un resentimiento que vas a hacer vas a poder ver el anhelo de su corazón cuál es y detectar en ese corazón este no es el anhelo correcto este no es un amor por los atrios de la casa de Jehová este hombre no quiere el sacerdocio porque ame presentarse delante de Dios a él lo que le gusta son esas vestiduras largas esas vestiduras de colores que la Biblia dice que eran para honra y hermosura él lo que quiere es andar vestido con esas vestiduras él quiere el reconocimiento él no quiere entrar en el atrio porque ame la presencia de Dios sino que él lo que quiere es nada más la honra de una posición el poder que brinda una posición y ellos decidieron y decidieron bien ellos se apartaron Asir Elcana y Abiasaf se apartaron de Coré su padre y ellos no murieron y para ellos o de ellos es este salmo hay 11 salmos hay 11 salmos que dice de los hijos de Coré el 84 es uno de ellos y quiero solamente sacar unos pocos pensamientos de ese salmo y terminaremos cuan amables son tus moradas oh Jehová de los ejércitos cuan amables son tus moradas notemos algo hermanos este salmo empieza donde nosotros debemos comenzar con un anhelo con un anhelo profundo genuino por por las moradas de Dios no por ninguna otra cosa más cuan amables son tus moradas esta palabra amables que entendemos nosotros por amables oh que cuando uno entra en las moradas del Señor ahí lo reciben con mucha amabilidad verdad pase adelante por favor un ángel te va a decir pasa a la presencia de tu Dios y ay que amable muy amable que amables son tus moradas no hermanos esa palabra lo que quiere decir es que esas moradas son amadas lo que está diciendo este salmo es cuánto amo esas moradas ahí es donde todo empieza hermanos ahí es donde todo empieza para nosotros los peligros se vienen en mayor escala hermanos los peligros espirituales vienen en mayor escala lo que experimentamos ese algunos pensaban que el primero de enero del año 2021 ya todo queda atrás gente decía ya quiero dejar atrás ese 2020 horrible que año más horrible yo quiero dejarlo atrás que llegue el 2021 porque ese 2020 queda atrás sabes que era 2020 un ensayo la cosa viene peor y por favor nadie piense es que estos son tan negativos todo lo ven negativo si hermanos todos nos pusimos negativos no supieron ustedes que esa era la palabra más negativa del 2020 positivo esa era la palabra más negativa positivo y yo no voy a olvidar hermanos cuando a mí me dijeron positivo bueno no voy a olvidar porque porque eso no era noticia para mí tenía semana y media de estar hecho pedazos en mi cama y me dicen salió positivo gracias por la noticia gracias por la noticia y que alivio siento que alivio siento positivo y desde ahí empezaron a perseguirme me llamaban todos los días del departamento de salud del condado y después pasados unos días me llamaban todos los días del departamento no no ahí no era todos los días no no ahí no era todos los días pero me llamaban del departamento de salud del estado que si voy a salir tengo que avisar que no pudo tener contacto con nadie y bueno total hermanos la historia terminó bien me dieron mi certificado de coronavirus soy graduado de coronavirus y ahí lo tengo guardado soy graduado lo voy a poner al lado de mi diploma del IMH también soy graduado de coronavirus no no es que nos estemos poniendo negativos hermanos pero las cosas no vienen para mejor y si nuestro corazón no tiene un anhelo por las moradas del Señor pidámoslo hermanos pidámoslo clamemos si si nuestro corazón no tiene un anhelo hermanos es ahí donde todo empieza la única esperanza para nosotros hermanos es aprender a estar en las moradas del Señor donde nosotros somos quebrantados donde nosotros como cantábamos hoy vemos nuestra necesidad y en medio de ese quebrantamiento tú confiesas tu necesidad pero de corazón entiendes cuando el Espíritu de Dios se está moviendo sobre tu vida y tú estás ahí quebrantado confesando de lo profundo tu gran necesidad porque cuando estamos en medio de la aflicción oramos con el corazón cuando todo está bien oramos con palabras nada más pero ahí hermanos ahí en lo en lo difícil del valle ahí es donde nosotros exponemos nuestro corazón anhelamos esa presencia de Dios cuan amadas son tus moradas Señor cuánto amo ese lugar ay Señor si tan fácil que es desviarse tan fácil que es que la comodidad la conveniencia nos desvíe los negocios de la vida nos capten y nosotros nos distraigamos y empecemos a meternos tanto en eso y empezamos a olvidar el lugar de la comunión con el Señor y que fácil es en ese momento que el engaño llegue a nuestro corazón oh hermanos corazones han sido expuestos pero esto no ha terminado corazones seguirán siendo expuestos vienen más cosas que van a hacer que el corazón sea expuesto donde vamos a estar nosotros hermanos el mejor lugar es ir a escondernos a las amadas moradas del Señor no anhelar otra cosa como Coré no anhelar oh yo quiero entrar a los atrios pero por la posición que eso implica no hermanos sino que amemos la presencia de Dios de tal forma que sea nuestro único anhelo sus moradas anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo y luego en el verso 3 el salmista hasta se pone un poco celoso miren aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos cerca de tus altares oh Jehová de los ejércitos Rey mío y Dios mío Señor si tú le das permiso a una un gorrión y a una una golondrina para que ponga su nido cerca de tus altares Señor cuánto vale el hombre más que ese gorrión que esa golondrina cuánto vale para Dios más el Señor anhela hermanos el Señor anhela comunión con nosotros somos nosotros los que no anhelamos y por eso todo empieza con un clamor Señor hazme amar tus moradas mira lo que dice el verso 4 bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas en cuyo corazón están tus caminos sabes cuál es la idea de esto la idea es este hombre ha puesto su corazón en un viaje se está moviendo este hombre ha puesto el camino de Dios en su corazón y su corazón está dando paso su corazón está en un viaje no está estancado no está detenido bienaventurada esta persona porque tiene los caminos de Dios en su corazón pero la idea no es que ahí cuando mira su corazón tiene una carretera dibujada la idea es que cuando se ve el corazón de este hombre el corazón de este hombre está en movimiento está en los caminos de Dios que lo llevan a Sion al lugar de la presencia de Dios tienes tu corazón o mejor dicho tiene los caminos de Dios en tu corazón estás de viaje hermano estás en movimiento estás sucediendo algo en tu vida de tal forma que estás dando pasos y estás entrando tú y acercándote cada vez más a una relación más íntima con el Señor como está tu relación con Dios estás como diríamos aquí en Guatemala pasando el agua estás pasando el agua nada más ahí pasando el chaparrón hermano la cosa se ha puesto difícil pero ahí la vamos pasando estás solo pasando el agua o estás en camino o a través de estas circunstancias a través de estas situaciones Dios está haciendo una obra en tu corazón y te estás refugiando en la presencia de tu Dios porque sabes que si tú quieres dar pasos mira lo que dice el verso 6 atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente si un hombre quiere dar pasos tiene los caminos de Dios en su corazón tendrá que experimentar durezas tendrá que experimentar dificultades vendrán los tiempos difíciles pero sabes que va a suceder que cuando llegue ese tiempo ese hombre va a cambiar esa dificultad el valle de lágrimas el valle de vaca lo va a convertir en una fuente irán de poder en poder verán a Dios en Sion esa es la meta Sion la morada del Señor la presencia de Dios la relación íntima con Él irán de poder en poder fíjate el profeta Jeremías dice en el capítulo 9 que los hombres malos van de mal en mal de pecado en pecado los hombres que tienen en su corazón los caminos de Dios van de poder en poder es curioso hermanos en lo natural cuando uno recorre un camino mientras más largo es el tramo que uno recorre más cansado queda uno en lo espiritual mientras más recorres más fuerte te sientes ¿por qué? porque vas a encontrar el poder la fuerza en Dios no en ti en Dios esa es la ventaja de refugiarse en las moradas de Dios vas de fuerza en fuerza dice el salmista en Dios haremos proezas y esa palabra proezas es la misma palabra que aparece aquí en este salmo de fuerza en fuerza de proeza en proeza en el verso 10 el salmista dice mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad el salmista dice y sabes cuál es la idea aquí en este versículo la idea es preferiría estar como un limosnero en la puerta de la casa de Dios ahí en la puerta mendigando suplicando preferiría estar un día que habitar en las moradas de maldad que anhelo el que llenó el corazón de los hijos de Coré hermanos te das cuenta que no importa quién haya sido o cuál haya sido el camino de tu padre no importa cuál haya sido el camino qué tan rebelde haya sido qué tan equivocado haya estado no importa apártate de ese camino y Dios puede plantar en tu corazón un anhelo por esas amadas moradas de Dios y poner sus caminos en tu corazón de tal manera que no solamente sea que tú escuchamos esa expresión muchas veces conoce usted de los caminos de Dios si yo he oído de los caminos de Dios no estoy hablando de eso estoy hablando de que se pone tu corazón en movimiento se pone tu corazón en un viaje y estás entrando en una relación cada vez más íntima con Dios es la única esperanza hermanos si fue la única esperanza para los hijos de Coré es la única esperanza para nosotros pongámonos de pie hermanos que no solamente se puede que de es la misma pregunta que el Señor hizo a sus discípulos ¿se acuerdan? ¿qué buscáis? así como fue en el principio será en el fin el Señor si está sopesando los corazones porque quiere que nosotros mismos nos demos cuenta de realmente ¿qué estamos buscando? porque esto no era en un contexto secundario en particular esto era ambición religiosa y ninguno está exento ¿qué buscamos? ¿posición? ¿ambición religiosa? ¿el aplauso humano? ¿o el beneplácito de Dios? la respuesta que el Señor buscaba de sus discípulos era ¿dónde mora Señor? es el lugar donde vamos a ser transformados de gloria en gloria y el Señor en su misericordia es muy cierto lo que el hermano Javier decía en esta mañana creo que mi esposa se los mencionó en un mensaje que justo en marzo cuando comenzó todo esto mi esposa y yo lo platicamos y nos dimos cuenta esto no es solo una pandemia algo está sucediendo en lo espiritual algo fue soltado en lo espiritual y la iglesia está siendo sopesada por Dios pero no para mal para bien amén para que podamos meditar en nuestros corazones para que podamos permitir que el Espíritu Santo nos escudriñe y todos estamos a tiempo si estamos aquí presentes hoy o estamos escuchando este mensaje en casa es porque todavía estamos a tiempo amén cantémosle al Señor ese coro Espíritu de Dios Dios dice escudriña mi corazón envía tu luz y tu verdad y al final está la respuesta para nuestras vidas la gloria de tu presencia me transformará ahí seremos cambiados hermanos amén del Espíritu de Dios Espíritu de Dios escudriña mi corazón en mi luz Y tu verdad a tu santo monte me llevará La gloria de tu presencia me transformará Y renovará todo mi ser Espíritu de Dios destruirá mi corazón En mí a tu luz y tu verdad a tu santo monte me llevará La gloria de tu presencia me transformará Y renovará todo mi ser Espíritu de Dios destruirá mi corazón En mí a tu luz y tu verdad a tu santo monte me llevará La gloria de tu presencia me transformará Y renovará todo mi ser La gloria de tu presencia me transformará Y renovará todo mi ser Haz tu obra Señor Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.